Eres José Miguel A cualquier hora de año Quiero besos pa' resumbrar Con tu cariño es más bonito y respetar Eres una brisa fecha Tu sonrisa me alimenta Se me acaban las palabras Escribí tu conocida Y sin tu amor yo me he escrito Eres mi amor, eres mi amor, eres mi visión Tan sencilla y discreta Eres perfecto Perú, bien fuerte Primera cita ya me lo muro Y que yo no lloro El amor es así Primera cita ya me enamoré Hoy mi hermosa visión te queda Que tú vuelvas A mí, a mí, a mí Quiero vivir conmigo, quiero vivir en tus sueños, a eliminar tus pesadillas, me convierto en lo que me di, en la tristeza yo te muestro la sería. Solo en tus sueños será que seas feliz, en la cita ya me enamoré de ti, en el amor es así, en la primera cita ya me enamoré de ti, en mi mamá se pise en mi carata. Pa' que tú vuelvas, yo no te regalo, esta canción te traigo menos, y con un poquito de amor, 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 y con un poquito de amor. Como ustedes en Perú dicen. Y con un poquito de amor, y con un poquito de amor. Ya me enamoré de ti, en el amor es así, en la primera cita ya me enamoré de ti, en mi mamá se pise en mi carata. Pa' que tú vuelvas La cita ya me enamoré Y que le hago yo El amor es así Primera cita ya me enamoré Con el nombre de pisa de etiqueta Pa' que tú vuelvas C'est mi amor C'est mi amor C'est mío, me enamoré La cita ya me enamoré Simplemente me enamoré La cita ya me enamoré No, 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 no. No, 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 no. Would you tremble if I touch the lips? No, would you lie? Oh, please, don't me this. No, you'd die the one you loved, baby. Como mi Señor Como dice Si pudieras ser tu verbo Si pudieras ser tu Dios Que salvarte a ti mil veces Puede ser mi salvación Puede ser mi salvación I can't be here but here and here Esta llama dice así ¿Cómo dice? Que me diga dónde tú estás Quisiera saber Como estúpido ahora sin mí Y saber si en verdad El amor en ti existe Sin tu amor Sé que vaya a ser contigo Sin tu amor No sé cuál sea mi destino Sin tu amor El mundo caerá sobre mí Oye, dice Dice Mi señor abierto en la mar tontera Que te encuentras en el tercer Mi solo llora por ti Mi señor abierto en la mar tontera Que te encuentras en el tercer Mi solo llora por ti Ay, no sé tanta falta, no lo puedo negarlo Son como dos mil quitadas, pudiste marchar Y agárgate en mi corazón Como un trozo de papel Jugaste con mi vida Y ahora me cuento por qué Tengo que enamorarme de ti Y dime cómo te quise y luego te perdí Yo creo que son la justa que los ojos te dio Te di tanto amor a tu papá Te escucho yo Sin tu amor Oye No sé qué vaya a hacer conmigo Sin tu amor No sé cuál sea mi destino Sin tu amor Sin tu amor Sin tu amor Sin tu amor Muy bien Muy bien Oye Yo sé que estás en la nave Escucho un corazón Al chica Cuanto de cinco minutos Quieres salir despreciar Y sin hablarme Sin tocarme algo adentro Se encendió En tus ojos Se acercan en un grito Es el reloj Entre mi vida Te abro en la puerta Sé que tus brazos Ya no habrán noches de sienta Mientras mi vida Yo te lo rego Es como el ser Es como el extrañado De la presión y necesidad Al que no hay coro Entre mi llorar Sálvame ahora Abre tus brazos Pues Y déjame entrar No, no, no En mi vida Te abro en la puerta Te abro en la puerta Sé que tus brazos Ya no habrán noches de sienta Wow Esta es mi vida Yo te lo rego Te convencé por extrañar Pero empecé a necesitar Te lo regalo Te lo regalo Te lo regalo Te lo regalo Muchas gracias He intentado casi todo Para convencerte De tras el mundo Se derrumban todas Que amites De tras aprendo De esta sonida Que le conozco Me vuelvo a preguntar Temo No, no, no Más No No Dos Como lo he dicho Yo te voy a dejaría todo porque te quedaras Y quedó muy pasado mi religión Después de todo espero que no entro el lazo Y dejas en pedazos de mi corazón Y tú también te darías Mi nombre, mi fuerza, tú, mi propia vida Y qué más la perdés Si te llevas de todo mi fe Yo te daría Te me mando esa buena cuando seas ausente Yo sé que te vas a botar para arremetir No me queda bien valerme de diez mil excusas Cuando definitivamente sé que ahora te vas Yo sé que no lo puedo cambiar Y seguiré esperándote Pues si algún día tú me puedes Yo te voy a repetir que estoy muriendo día a día Día a día Porque también te estás muriendo Pero tú no me perdonarás Yo te quiero Porque yo he ido más allá de que invité la desolación Mi cuerpo, mi mente y mi alma ya no tienen conexión ¿Cómo es el de Perú dice? Perú dice Yo dejaría todo porque te quedara Que el pasado me revirió Después de todo estar rompiendo nuestros lazos Y dejas en pedazos de mi corazón 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 No importa su Lo siento si en tu lugar he puesto a otra Es que era solo parte de este juego Mientras yo jugaba, soy más sencillo Fui tonto y no lo niego Mis aires de importarte Y me di cuenta No importa tu Solo importas tu Y siento que mi vida solo importas tu Entre tanta gente Solo importas tu Hasta el mundo que a mi mismo Siento ríe que no me necesito Solo importas tu Vivo así que no tengo nada Solo importas tu Oh, yeah Yeah, yeah, yeah Y solo tú, solo tú Solo tú Sigue así No Oh, yeah Oh, yeah Yeah Vivo así Siempre serán las niñas que me tiene en la alma Como un mariqueta como un mar encarnado Siempre es tan viejano como el calzón de Será, será como tú quieras, pero sí será Si tú tengas tu esperanza que siempre olvidas Me quedas descortado desde el mundo Por amarte así Es mi castigo Será que tanto amor en el corazón está prohibido Quiero a tu pureza por estar contigo Por amarte así Puso a tu boca y sin poder pensarla Puso a tu piel y sin poder tocarla Puso a tu deseo, puso a la mirada Por amarte así Por amarte, por amarte, por amarte así Por amarte Por caminando en esa cuerda floja Con mucha de tus huellas como en tus sombras Soy amor que me deja sufrir Yeah, yeah, yeah Cuando lo sé es lo que pasa por verte Y siendo tu peores, tu pura puente Somiéndote despierta con hacerte guiar Oh, no, no, me viscera Será, será como tú quieras, pero sí será Oh, no, 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 no... Mira más Me quedaré por tanto de mucho tiempo en el mundo La marcha así Es esa mi fortuna, es esa mi castigo Será que me enamore, no es tan prohibido Decido que ir muriendo por estar contigo Más que así Pasó en tu boca y sin poder besarla No sé nada, que ni sin poder Tocarla Todo el deseo, lo que a la mirada Por amarte así Por amarte, por amarte ya Más que así Por amarte, por amarte Por amarte, por amarte Por amarte Por amarte Por amarte Muchísimas gracias, familia Pasó en París Rebe Sí Quizás te pueda dar pregunta ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Que no hace falta A esta noche la más A esta noche la más Que han vivido tanto Que han visto mis colores Te saben a te sellar Y cuando ven Me gusta la mamá Las aves Amor mío, lo nuestro es como él Que es todo mi amor, no le hace falta nada Estoy aquí, tan enamorado de ti Que la noche dura un poco más Y el grito de una ciudad Que ve nuestras caras a la humedad Te haré compañía, más allá de la vida Ay, yo te juro que el río hace falta La mañana notará Un canto nuevo, después de un sonido Amor mío, hacían la vida juntos Dos locos de repente, sonriéndole a la gente Bien, no se pasará que tan enamorado Si la noche dura un poco más Dejarás de tu lado Si te es un sueño difícil de creer Uh, como a poco el abrazo Mesa boca despasado Aliento y suspiros de gozano Anochecer, enamorado Si te es un sueño difícil de creer La noche dura un poco más Poco más, poco más Si te es un sueño difícil de creer ¿ shift el río hace falta Si te es un sueño difícil de creer Si te es un sueño difícil de creer La noche dura un poco más Que la noche dura un poco más Aie, cuando se traiga un poco más Ya no veux